Música A ver si veo la ingrada, que es la que me hace llorar A ver si veo la ingrada, que es la que me hace llorar Un arriero de correnta, que por ahí la vio pasar Con otro que la llevaba, y también la vio llorar Música Me escondré mi pistola, y me puse a cabalgar Música A los dos llores de alcanza Y los hice arroja Música A los dos llores de alcanza Y los hice arroja Música A los dos pidieron perdón Música Y ella retornó al hogar Música Y por mi Dios me juraba Música No volverme a traicionar Música Y por mi Dios me juraba Música No volverme a traicionar Música 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 Música